la foto, la foto coño, ponte cállate, vamos a ver que estoy grabando pero bajala, si no lo bajas no tiene gracia ole, ole tuchus pisadla coño, pisadla dejala grabando, no puede dejala grabando, pero me ha cojo un punto de apoyo yo cojo un punto de apoyo bien para grabar para dejarla es que tu cámara es un poco de escala venga, venga venga, venga esperarse, que ahora voy yo no me lo puedo creer 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 pero ellos quieren tenerlo venga 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 Hola chicos